Música Ustedes saben muy bien que estamos celebrando los 600 programas Muchos años, 15 años a través de Plus TV Y vamos a viajar a México para presentarle a una persona que ustedes conocieron y conocen muy bien Y fue una de las primeras invitadas que tuvo nuestro Plus TV Cuando lo hacíamos en los estudios justamente de cable video Santo Tomé Y ahí vino una chica muy hermosa que cantaba muy bien y lo sigue haciendo mejor todavía Se llama Mariel Trimaglio, ahora Mina, le vamos a preguntar por qué Y está en México Mariel, perdón, ¿cómo estás Mariel? Bien, ¿ustedes cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, fantásticamente A México te fuiste Mariel, a México Un poquito lejos me fui ¡Qué increíble! Sí, ya es ¿En qué lugar de México estás? Estoy en Ciudad de México, en el ex DF, ex Distrito Federal Bueno, nosotros acá los santafesinos te conocemos como Mariel Trimaglio Pero hoy por hoy, allá en México te conocen como Mina, que es tu nombre artístico, ¿no? Exactamente, exactamente Hice un cambio ahí de identidad, pero de no tanta identidad, de hecho Pero está así, cambié de nombre ¿De dónde surgió ese nombre Mina? En realidad fue una combinación de cosas con mi primero y mi segundo nombre Con el tema de que habíamos arrancado a hacer un proyecto, como yo tenía acá un cuarteto de tango Y habíamos arrancado de principio a hacer el proyecto con música urbana, con trap Y con mezcla de folclor y mezcla de tango y así Entonces quisimos usar un poquito lo que era el cayengue del tango Esa tierra que tiene, el significado de la palabra Mina o mujer en este caso Y también tiene que ver mucho con la Mina explosiva, con las canciones Tiene mucho que ver también con el contenido de las canciones que yo escribo O el tipo de canciones que escribo y que tienen por ahí un toquecito de explosión O un toquecito de picante en el caso de los mexicanos Claro Para que lo entiendan Entonces fue como una mezcla de significados de la palabra Mina De mujer y de lo explosiva y así ¿Comenzaste con eso de Soy Mina y hoy ya lo dejaste solamente como Mina para que la gente te identifique? Sí, en realidad el Soy Mina lo puse en Instagram como para hacer como un juego de palabras en realidad Pero siempre fue el nombre Mina la idea principal Y nada, que la gente empiece a reconocer un poquito a través de mi nombre Con qué se puede llegar a encontrar con las canciones que escribo Y como el estilo de música que estoy haciendo y como también mi personalidad, ¿no? Yo te puedo seguir llamando Mariel, ¿no? Sí, claro, para mis amigos siempre Mariel, Mario, Mar y todo lo demás Mariel, ¿cómo llegaste a México? ¿Qué es lo que pasó durante todos estos años? Más allá de que tu trayectoria continúa acá en la Argentina Estuviste en varios recitales, en eventos, cantando folclore, tango Y un día Mariel desapareció y apareció en México ¿Qué pasó que te decidiste viajar y que te decidiste ir a México? ¿Y por qué México aparte? Bueno, yo soy una persona muy impulsiva Los que me conocen saben que tomo decisiones así de un momento para el otro Pero eso lo venía yo pensando hacía un tiempo largo ya Creo que desde el 2009, 2010 Venía pensando con la idea de Me había surgido una posibilidad Un proyecto afuera, con un productor de afuera Y obviamente todavía lo estaba pensando Porque tenía mi segundo disco en la calle Y una gira armada Entonces como que en ese momento no lo pensé tanto Pero creo que tenía yo un poquito de esa inquietud De poder conocer otras culturas De poder viajar un poco y poder soltarme un poquito Quizá de la zona de confort en donde estaba trabajando Porque yo estaba cantando Y era una intérprete en realidad Que estaba teniendo esa inquietud de escribir canciones Y buscar que le pasen un poco cosas Estaba muy chica en ese momento Y por ahí ya venía desde los 16 años De una carrera de folclore y demás como intérprete Y yo venía escribiendo cosas Y por ahí no tenía mucho que ver con mi folclore quizá Entonces cuando lancé mi segundo disco Me conocí un productor Que es compositor de las canciones que yo grabé de ese disco Y me invitó a México a hacer algunas cosas de producción Y bueno, es una persona de las cuales yo más admiro en composición Y como artista Entonces no lo pensé mucho, la verdad Necesitaba un poco salirme de esa burbujita Que uno había armado desde muy chico Que ya tenía su carrera y todo Y empezar a viajar Empezar un poco a viajar y a conocer otras culturas Estaba pensando Estaba entre México y Estados Unidos Pero como que me dio un poquito de miedo Quizá la cultura americana Entonces me tiré más para el lado de México Y dije, pues acá me quedo Y nada, hice amigos acá Empecé a estudiar composición En una escuela Me becaron en la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos Y empecé a estudiar ahí composición Y bueno, ya le agarré la muerte a la cultura mexicana A cómo me sentí yo acá Y a lo mucho que había crecido en tan poco tiempo Entonces dije Creo que todavía es momento de seguir quedándome acá De aprenderle a este país De aprender esa experiencia de estar lejos de casa De estar sola también Claro, pero qué desafío también, ¿no? Qué desafío porque vos sos una persona que Tu carrera acá iba muy bien Iba a pasos firmes Ibas para adelante Una persona reconocida Y tomar esa decisión Y llegar a un país Y comenzar desde cero Más allá de la convocatoria que tuviste Hay que estar seguramente muy convencido De lo que uno va a hacer Y hoy por hoy Calculo que después de todos estos años Me imagino que estás contenta Que fue una buena decisión Porque el éxito Creo que tenés hoy por hoy en México Trasciende un poco Todo lo que tiene que ver con las fronteras Y sabemos de vos Y escuchamos O te escuchamos En distintos temas Tus temas nuevos Son muy visualizados Tienen muchas visualizaciones en YouTube Y eso marca que sos una persona ya reconocida Con tan poco tiempo en este lugar Sí, vamos a ir a poco Es un proyecto que hemos lanzado Prácticamente este año En realidad Animarnos a mostrarlo bien, bien Y mostrar una canción tras otra Una cada mes Y del concepto que estamos queriendo sacar Una canción cada mes Y sí, fue una decisión complicada Porque obviamente Dejar todo lo que ya conocés Y todo ese confort que tenés Dentro de la música Dentro de El mismo de estar cerca de tu familia Y demás Es un poco complicado Pero yo tenía mucho Esas ganas de De aprender Y de De estudiar Y Más allá de que No significa que no lo haya podido hacer En Argentina Sino que Tenías inquietud de viajar De De ser otro tipo de persona A través de De otras culturas ¿No? De saber cómo me iba a cambiar la pluma Cómo me iba a cambiar a mí La forma de escribir Las experiencias De acuerdo a las experiencias Que Que había vivido Empecé también a viajar a otros países Y así Pero Creo que era un paso Importante Salirme de esa De esa zona de confort Donde estaba Bastante protegida A nivel musical Y demás Porque yo quería escribir otras cosas Quería que me pasen cosas Básicamente Y Fui con mi mochila Y salí a buscar Que me pasen cosas Entonces Y eso es algo que Gracias a Dios Tengo que agradecer No solo a Dios Sino a mi familia Que entendió Que mi camino Por ese lado Por el lado de Yo necesito que me pasen cosas Necesito vivir Necesito conocer gente Necesito Estar sola Quizá Aprender De estar sola Y de cómo salir adelante En un país Donde no es el tuyo Donde tenés que salir A A poner Un pie Este Y extender tu música Enfrente de una industria musical Que es la que maneja Absolutamente todo En Latinoamérica Que es México Y Estados Unidos Y yo dije Yo quiero ponerme a competir Con esa gente Claro Yo quiero ser compositora De esos artistas Yo quiero componer Y quiero estar A nivel de esos artistas Y me puse a estudiar Para eso Y hoy Gracias a Dios Estoy firmada Como compositora En Warner Este Estuve haciendo trabajos En Estados Unidos Con Universal Entonces Es una carrera Que sí lleva su tiempo Y demás Pero no La verdad que no me arrepiento De nada De haber tomado Esa decisión De poder irme Y vivirlo O sea Saber lo que era Estar lejos Saber extrañar Llorar También por eso Mariel ¿Podemos empezar A disfrutar O de compartir Un pedacito De alguno De tus temas Con nuestros televidentes? ¿Hace frío en México? Claro ¿Hace frío? Sí Sí Es que es otoño acá Entonces hay días Que hace frío Y hace calorcito Ya la noche Ya refresca Pero ya hoy Amanece un poquito fresquito Así que Andamos abrigados Bueno ¿Podemos compartir Un pedacito De uno de los temas? ¿Cuál me podrés regalar? Te puedo compartir Si querés La canción Que acabas Haría hace dos meses Atrás Que es 4AM Esta historia de amor Que es una historia De cobardía Porque una Quiere salir escapando De esa habitación Para no enamorarse Y bueno Ya después vino El desenlace Que es Que vuelva La que acabamos de lanzar Pero me encantaría Que puedan escuchar 4AM ¿Qué género es musical? Es una baladita Pero tiene como Esitos de trap Por atrás Pero es una balada ¿Lo vemos? Va que va Me encanta ¿Qué género es musical? Y confieso Que he aprendido A no soñar Despierta Y que contigo No cierro la puerta Para tener segura La salida De emergencias Y confieso Haberte visto Antes en algunos sueños Y dejar de ir Como perro sin dueño Ponerle tus ojitos negros Al primero Que no busque amor eterno Y confieso Y confieso Que me ha llegado un poco Hasta los huesos Y no sé cómo Diablo sacarte del cuerpo Sin romper Sin romperme En el intento Y confieso Ser la egoísta Que mide los besos Y preserva con cuidado El lado izquierdo No vaya a ser Que tú seas Todo lo correcto Y no me quede Más remedio Que reconocer Que te estoy queriendo Y confieso Y confieso Que me ha dejado Versos incompletos Cuando desdoblas La teoría Del amor Perfecto Y me dejas Sin seguro Contraincendios Y confieso Haberte visto Antes en algunos sueños Y dejarte ir Como perro Sin dueño Ponerle tus ojitos Negros Al primero Que no busque Amor eterno Y confieso Y confieso Que me ha llegado Un poco Hasta los huesos Y no sé Cómo diablo Sacarte del cuerpo Sin romper En el intento Y confieso Ser la egoísta Que mide los besos Y preserva Con cuidado El lado izquierdo No vaya a ser Que tú seas Todo lo correcto Y no me quede Más remedio Que reconocer Que te estoy queriendo No Y no me quede Más remedio Que reconocer Que te estoy queriendo Que te estoy queriendo Exacto Es una historia Que está Dividida en una trilogía La otra canción La tercera Va a salir El año que viene Pero es Como toda Toda la historia De cómo se va Desenvolviendo Todo este drama Este amor Este 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 No el rechazo Sino el sentir Que no es el momento De enamorarse Y salir corriendo De la habitación Y que el chico La va corriendo Y así Entonces le va diciendo Por favor quedate Y ella no me voy Y todo ese drama novelero Qué lindas producciones Y qué lindo video Y me encanta Verte con esto Tan inmersa En este mundo La música Con tanta producción Pero no me abandones El tango El tango Lo tenés El folclore también Me encanta Me encanta Eso es algo Que jamás Jamás voy a abandonar De hecho Una de las canciones De la trilogía Si Dios quiere Hay colores Muy sudamericanos En la última canción Mi idea En realidad Con este proyecto Es tratar de no dejar Esas raíces Que yo he tenido Toda la vida Esa influencia De folclore De tango De baladas De todo tipo de música Pero llevada A como yo percibí En el momento En que escribí la canción Cómo quise que sonara ¿Verdad? O sea Si la canción surgió Como una balada Tiene que ser una balada Si la otra canción Surgió como una cumbia Será una cumbia Pero después Si vamos a hacer un tango Va a tener que ver Con el estilo pop Que estoy haciendo ahora Pero con colorcitos de fuera Entonces La idea es como Que no pierda la identidad De cada canción De cómo fue creada Mari La verdad Un placer Hablar contigo Nos encanta Que estés ahí Al otro lado Nos encanta Que hayas sido Una de las primeras invitadas A nuestro programa Si ponemos las imágenes De esas No hay problema ¿No? De hace 15 años Dios mío Dios mío Tenía la cara de galleta Bueno Como ahora Yo empecé con ustedes Arranqué con ustedes Estaba muy chiquita Yo aprendí Aprendí en la escuela Que las lindas son siempre lindas Ay Muchas gracias Un poco galletona Un poco galletona A esta historia de amor Y nada Esta es más una cumbia Más para el veranito Santartecino Me encantó Te dejamos un beso grande Felicitaciones Y te pido una promesa Nosotros No cortamos nunca El programa A lo largo de los 15 años Cuando vengas a la Argentina Tenés que volver al programa Pero por supuesto Eso no va a faltar ¿Prometido? Mirá que está grabado Mirá que está grabado Sí, sí, sí Queda todo grabado Entonces yo no toco mis promesas Muchas gracias Chao Marí Un beso grande chicos Felicidades por los 600 programas Gracias Chao, chao Déjame Que me queme en otro fuego Que te busque en otro beso Que le mienta inocente a otro El amor que no siento Yo no soy mala Solo estoy dañada Deja que sangre solita Y sin tu compañía Que rellene herida De otra vida Dármelos todo Es demasiado Si eres el clavo Que saca otro clavo Nunca jamás estarás a mi lado Y no me esperes Sale a matar eso que tanto hiere Mientras voy de camino al olvido No es con otro Ni va a ser contigo Y no me esperes Sale a matar eso que tanto hiere Me duele De una nena como esta No esperes Resulta Si no sueltas la rienda Puede que ya no vuelva Oh, 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 oh Puede que ya no vuelva Oh, 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 oh Guerra, visa No matas soldado Y si lo matas es por descuidado Esto no te conviene, no soy lo que tú crees Ya en mi rumba estás soldado Echa pa' atrás, déjame que quiero respirar No pidas lo que no te puedo dar Y por un rato tu cuerdita me quiero soltar Anda flaco, déjame vacacionar Si me dices que me quieres, mientras tú te vas y te viene Mi saliva te entretiene, cuando a ti más te conviene No vengas a quejarte si a otra le prendo el fuego Si me buscas pa' jugar, yo le pongo play al juego Todo es demasiado Si eres el clavo que saca otro clavo Nunca jamás estarás a mi lado